Hola, soy Gloria Pelo desde el Makeup Store en Sunset Place en la hermosísima ciudad de Miami y en estos segmentos de belleza conmigo acabamos de aprender cosas muy importantes y muy interesantes para ti mujer que quieres lucir bella siempre. Hoy en un tema bien interesante como es el foundation o la base que es un producto que muchas veces nos falta y nos falta no porque no tengamos dinero para comprarlo muchas veces es porque no tenemos los tips o las pautas más importantes para saber elegir este producto tan básico en nuestro kit de maquillaje. Lo primero que debes de tener en cuenta es la pigmentación de tu piel, es el primer factor y el más importante porque este es el decisorio en el momento de elegir el buen tono y el que va con tu color de tu piel. Es, puede ser amarilla o puede ser olivo, casi siempre el 80% de todas las mujeres latinas tenemos pigmentación amarilla entonces este es un buen comienzo porque ya sabiendo que tú eres de pigmentación amarilla vas a escoger una base que tenga pigmentación amarilla. No te preocupes nunca por si tienes dark circles, ojeras que son más oscuras que esta misma pigmentación amarilla porque si escoges muy bien el tono de tu base para tu piel, te va a servir también para cubrir esos dark circles o las ojeras como comúnmente lo puedes llamar. Una vez que tenemos elegido el tono de nuestra piel con el producto, vamos a pasar a la aplicación. Ahí es donde muchas veces fallamos porque lo aplicamos atrás del brazo, acá de la mano. Esto es erróneo porque nunca el color de acá es igual al de la cara, entonces siempre salimos comprando una base que no es de nuestro tipo y donde termina esa base, guardada por años o muchas veces en la basura. Entonces, ¿qué pasa? Para esta aplicación la vas a ir a la tienda y vas a tratarla en tu propia cara, que sea igual y ahí puedes determinar el color exacto. El del producto no siempre es igual al que tú ves con el envase, al que ya resulta aplicado en tu cara y no vas a notar la diferencia que se te va a ver entre el cuello y la cara, siempre que sea uniforme y que sea blend. O sea, que machee completamente el color en las dos partes del cuerpo. Esos son los tips más importantes en el momento de elegir la base. Y recordando siempre que las bases tienen diferentes presentaciones, como son líquidas y compactas, siendo siempre las compactas con más pigmentación, tienen más depósito de color y estas te suelen durar más en tu piel que las líquidas. Las líquidas son más livianas de uso diario y tienen menos cobertura que las compactas. Bueno, espero que hayan disfrutado nuestro segmento y nos vemos aquí la próxima semana. Siempre recordando Gloria Pelo desde el Make Up Store en Sunset Place, desde la hermosísima ciudad de Miami. No me falle.